Hola, ¿cómo les va? Bien, espero que te ayuden. Y hoy vine con una presentación, ¿bien? El día de mañana, sábado, a partir de las 10 noches, vamos a estar haciendo un directo explicando un poquito lo que es el cuello botella, ¿bien? Hoy vamos a hacer una breve presentación de por qué vamos a hablar de esto, ¿bien? Y contar en principio un poquito, un poquito, hacer una introducción, ¿bien? Porque si tengo que ponerle a explicar lo que es el cuello botella, me llevaría muchísimo tiempo, ¿bien? De hecho me va a llevar el tiempo del directo, ¿bien? Y ya de paso que estamos en el directo, si alguna persona quiere hacer una pregunta sobre el cuello botella, yo le contesto, ¿bien? Bien, hoy estoy hablando en la tarde con un tal Matías Abelianes, que me preguntaba acerca de esto, ¿bien? Me preguntaba acerca de si un I3 hacía cuello botella con una 1050 Ti, ¿bien? Entonces primero que nada vamos a definir qué es un cuello botella, ¿bien? Un cuello botella el nombre viene de, imagínense, ¿bien? Poner un líquido, ¿bien? Imagínense un embudo, ¿bien? Imagínense un embudo. En un embudo lo que nosotros tenemos es una parte ancha, que es la parte de arriba, donde nosotros agregamos mucho líquido. Le damos una pequeña salida que es por donde sale el líquido al fin y al cabo, ¿bien? Eso es un cuello botella. Va a ser un momento que la parte de arriba, cuando es más grande, va a tener mucho, mucho líquido, ¿bien? Nosotros lo vamos a poner y abajo va a estar goteando, ¿bien? Eso es lo que se genera. El cuello botella es eso, básicamente. Es cuando hay un, o sea, nosotros estamos poniendo mucho líquido por un lado y por el otro sale muy poco, ¿bien? Porque la salida es muy pequeña. Eso sería un cuello botella, ¿bien? ¿Cómo se da eso en hardware? ¿Bien? En hardware se da de siguiente modo. Hay un componente que está mermando el rendimiento del otro, ¿bien? Entonces, como la forma fácil de darnos cuenta es, en este caso, sería midiendo de algún modo. Sería con, por ejemplo, sería utilizando, ¿bien? Utilizando un monitor de sistema, por ejemplo. El monitor de sistema nos dice, aquí, al final, nos dice rendimiento, ¿bien? Por ejemplo. En este caso, por ejemplo, yo tengo mi procesadora, en este momento, está al 100% y, sin embargo, la gráfica es la 167, ¿bien? En este caso, a mí, el procesador me está haciendo un cuello botella. O sea, yo no puedo utilizar, no puedo abrir más componentes, por más que la RAM sí lo soporta, ¿bien? Por más que tengo 2 GB todavía de RAM disponible, no puedo abrir más cosas porque el procesador está al 100%. ¿Bien? Acá habría un cuello botella, ¿bien? Entonces, ¿cuándo sea un cuello botella? Cuando un componente está al 100% y otro componente está más holgado, pero depende de ese otro componente. ¿Bien? En el caso de una gráfica y un CPU, difícilmente se dé, es muy difícil detectar o que se dé un cuello botella. ¿Por qué? Por lo menos, siempre hablando en gaming, ¿bien? En gaming, yo creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, y es que en gaming, las API gráficas, o sea, los que son los gráficos, perdón, sí, las API gráficas, o sea, que son DirectX, OpenGL, DirectX11, OpenGL, y actualmente Vulkan, están óptimas para reconocer 4 hilos de ejecución, no más allá de eso, ¿bien? Y todos los desarrolladores buscamos eso, buscamos hacer juegos que arreglan en 4 núcleos, nada más, ¿bien? Que funcionan bien en 4 núcleos de ejecución, 4 hilos de ejecución, ¿bien? Entonces, lo que se hace por lo general es que se le da prioridad al apartado gráfico, entonces, se trata de llevar toda la carga posible a la gráfica y no tanto al CPU, ¿bien? La explicación, esa es primero, nada, por la administración es del API, y después también por el hecho de que existen las consolas, ¿bien? Yo quería hacer un juego que pueda correr en una consola, en una consola no vas a encontrar un procesador IN7, por ejemplo, no vas a encontrar un IN7 de 4 hilos y 8 núcleos, 4, perdón, 4 núcleos y 8 hilos, gigante, no. Vas a encontrar un procesador de 8 hilos, sí, pero de 8 hilos y son más o menos ahí, son APUS, son procesadores de 1.4, 2.1, creo que es 2.3, creo que son así, y los núcleos son muy chiquitos, ¿bien? Por ejemplo, yo estoy haciendo un videojuego para un móvil, por ejemplo, y yo estoy corriendo, este celular tiene un procesador de 4 hilos a 1.1, por ejemplo, ¿bien? Entonces, yo para que corra bien, y tiene una gráfica, sí, tiene una buena gráfica, de hecho, porque puede correr, en este caso, lo puede correr el juego, lo puede correr bien, ¿bien? Pero yo también tengo que optimizar, en este caso yo tengo que optimizar el juego, de manera que el procesador, o sea, que me consuma poco procesador, que tiene más bien de la GPU, me tengo que acotar, acotar a que tengo una GPU limitada también. Bien, entonces yo, en mi caso, tengo que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿bien? O sea, yo tengo que optimizar un juego, ¿bien? Tengo que optimizar un juego de forma que yo lo pueda correr en un celular, que sea en este celular, que vale 100 dólares, o puedo correr en un celular que vale 1.500 dólares, ¿bien? En ese caso lo que yo hago es capas, ¿bien? Capas de... agarro diferentes capas, voy... ¿bien? O sea, yo, por ejemplo, en mi juego estoy haciendo que mi juego corra, en este celular corra en gráficos mínimos a 60, ¿bien? Corre bien a 60 frames, en medios corre a 30, ¿bien? Lo capo a 30, ¿bien? O sea, lo puedo capear desde las configuraciones, y ya, por ejemplo, en altos, o sea, en las gráficas máximas, en este celular no se puede correr, ¿bien? Me da entre 5 y 10 frames, lo cual es injugable, ¿bien? Pero, sin embargo, en un juego, en un J2, o juegos por el estilo, ¿bien? En un J2, un J5, por ejemplo, o un Galaxy, seguramente este juego se va a ver, lo vas a poder correr en gráficas altas, o sea, en las máximas gráficas, y sin ningún problema a 60 frames, ¿bien? Entonces, bien, ¿eso por qué? Por las limitaciones de hardware, ¿bien? Bien, pero aquí vamos a eso. Bueno, la 1050, ¿bien? Entonces, un cuello de botella sería eso, cuando uno de los componentes está limitando al otro, ¿bien? En la actualidad, hasta ahora, lo que da cuello de botella casi siempre es la gráfica, y no el CPU, ¿bien? Pues ya le digo, las CPUs a día de hoy están muy holgadas para jugar, o sea, las CPUs de 4 hilos, 8 hilos, están muy holgadas todavía. Hasta que no salgan, hasta que no se dé prioridad, diría que es 12, ¿bien? Que no va a pasar pronto, seguimos limitados a los 4 hilos, ¿bien? Pero yo le digo, eso no va a pasar pronto. Entonces, por ejemplo, lo vemos en resolución como ejemplo como 4K, a día de hoy la 1080 TI hace cuello de botella, ¿bien? En 1080, o sea, con la 1080 TI, estamos hablando de la gráfica a día de hoy, bueno, de su generación era la gráfica más grande que había, ¿bien? Para uso doméstico, por lo menos, y a 4K la cuello de botella, a 4K llega un momento que el CPU queda al 60%, o al 60%, o al 70%, y no podemos, no, hay en juegos que no llegas a 60 frames, a 4K, ¿bien? Y en este caso, ya le digo, el procesador lo podría soportar, lo que no lo soporta es la gráfica, ¿bien? Entonces, ese es el detalle. El detalle es que el cuello de botella se da cuando, 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 cuando uno de los componentes no es el correcto, o sea, uno de los componentes no es el óptimo, ¿bien? Entonces, el detalle es que el cuello de botella se puede evitar, sí se puede evitar, ¿bien? Se puede evitar, ya le digo, una 1050 TI, de hecho, a un i3, en este caso, como me preguntaban, de hecho, una 1050, la 1050 TI le va a hacer cuello de botella al procesador, y no al revés, ¿bien? Porque si tú pones un juego en 2K, por ejemplo, tú quieres poner el juego en, no sé, en 1440p, perdón, sí, en 1440p, ¿bien? Que sería 2K, ¿bien? El procesador lo va a soportar, o sea, al procesador le va a dar bien, de hecho, vas a ver que el procesador está capaz que en 80%, 90%, capaz, pero la gráfica no le va a dar, la gráfica va a estar al, la gráfica está al 100% y vas a tener 20, 40 cuadros, vas a tener entre 15, 20 cuadros, 25 cuadros, con suerte, ¿bien? ¿Por qué? Porque el procesador, porque la gráfica no puede, con tanto, ¿bien? Bueno, la gráfica no, la que ahí no puede es la gráfica, ¿bien? En el caso de, en qué caso se podría dar que la 1050 TI, o sea, en qué caso se podría dar que si era cuello de botella, sería el procesador, ¿bien? En casos muy puntuales, casos muy puntuales, yo lo he visto en un motor en particular, que es el Surce, ¿bien? El motor Surce de Valve, que es lo que, ahí tenemos juegos como TEF, Team Fortress 2, CSGO, ¿bien? O sea, con Strike GO, Garry's Mod, Dota 2, ¿bien? Esos son juegos que tiran mucho de la CPU, ¿bien? Incluso, por ejemplo, podés ver, podés llegar a ver gente que está corriendo el Dota 2, ¿bien? En procesadores sin gráfica, o sea, utilizando únicamente la gráfica Intel dedicada, ¿bien? Podés correr bien el Dota, ¿por qué? Porque es un juego que tira más de la gráfica que del CPU, ¿bien? De hecho, yo he probado, yo estoy jugando en esta máquina, en esta máquina yo tengo un 45, y tiene una gráfica muy discreta, de hecho, creo que tiene, o sea, tiene una G4 2.10, que es una gráfica muy muy discreta, yo porque quería tener varias salidas de video, nada más, y sin embargo, yo puedo jugar Dota, se puede jugar en esta configuración, sí se puede jugar, de hecho, se puede jugar bastante bien, de hecho, no en gráficos altos, ni mucho menos, porque tira más de la GPU, más de la CPU que de la GPU, ¿bien? Claro, obviamente, si yo quiero poner las texturas al máximo, la calidad de las texturas al máximo, ahí sí, a pesar de la GPU, ¿bien? Pero en gráficos, formato personalizado, eliminado en todo lo que es la calidad gráfica, ¿bien? Y tirando únicamente del procesador, puede jugar al Dota, por ejemplo, ¿bien? Teniendo una gráfica mediocre, se puede jugar, de hecho, se puede jugar incluso a 60 frames, incluso más, ¿bien? Con un Core i5 de segunda generación, ¿bien? Obviamente, si quiero ponerle, lo que yo le digo, eso de las texturas y la calidad máximo, el apartado gráfico, tengo que inevitablemente tirar por una gráfica un poco mejor, ¿bien? Pero ya le digo, hay ciertos motores, como por ejemplo, el motor Valve, el motor de Valve, que es el Surce, que tira mucho más, te tira mucho de la gráfica, te tira mucho de la CPU, ¿bien? Incluso si vos vas a ver, alguien jugando con un, alguien que da una prueba de un, de Dota, ¿bien? En 1080p, o en gráficos al máximo, ¿bien? Vas a notar que, si tiene un Core i5, tiene un Core i3, un Core i5, vas a notar, que el procesador está, el procesador está al 90% o al 100%, estamos hablando de un Core i5, es un procesador de 4 hilos a día de hoy, ¿bien? Entonces, y vas a notar eso, y vas a ver, capaz que vas a ver que, la gráfica capaz que está al 40%, 50%, o sea por el estilo, ¿bien? En este caso, se da lo contrario, o sea, en juegos como esos, se da lo contrario, también, en otro caso, donde podemos encontrar también, va a ser en Battlefield, ¿bien? En Battlefield 1, por ejemplo, por más que es un juego que es muy de plataforma, que también se va a pasar a consolas, ¿bien? La versión de PC, tiene una opción que es, que se puede escalar, ¿bien? Y que se puede subir un poco más ciertas cosas, que la versión de la consola no se puede, entonces es un procesador que tira muchísimo de CPU, tiene muchísimo de CPU, ¿bien? Yo he visto, estuve viendo gente haciendo comparativas con la 1060, por ejemplo, y con un Core i5, ¿bien? Y el Core i5 estaba al 90%, ¿bien? En ciertas calidades gráficas, ¿no? No 1080, sino que un... No 1080 clásico, ¿bien? Sino con... Ya le digo, con estirados, con ese tipo de cosas, el procesador estaba al 90%, al 95%, 100% por dos ventos, ¿bien? Con la 1060, y con la 1060 y con un Core i5, estamos hablando, de una máquina gamer normal, ¿bien? Una máquina gamer normal, con la 1060 y con un Core i5 tendría que estar bien, tendría que estar muy, muy bien. De hecho, ya le digo, muy pocos juegos a día de hoy, muy pocos juegos a día de hoy, le pueden, únicamente para jugar, tengamos en cuenta eso, únicamente para jugar, le pueden hacer pelea a un Core i5, solamente para jugar. O sea, muy pocos juegos a día de hoy, de PC, le pueden... lo pueden ahogarte a un Core i5. ¿Vienes un Core i5 de ese... de sexta generación, séptima generación, incluso octava? ¿Bien? Muy pocos juegos. ¿Bien? Otro juego también, creo que también le ha parecido, o parecido es el Mass Effect Andromeda, pero, ya le digo, si me pongo a contar, son... contás con los dedos de la mano, los dedos de una mano. ¿Bien? Porque a día de hoy, ya le digo, son tres o cuatro. Y lo que yo le digo particularmente, de lo que es Dota, ¿bien? Dota, sí, un Core i5 de tercera generación, de cuarta generación, sí. Tengamos en cuenta, recordemos que Dota está... está hecho con su C2013. ¿Bien? Que es un... claro, estamos hablando de que es un motor que tiene, a día de hoy ya tiene cinco años. ¿Bien? Entonces, a un procesador, a un Core i5 de séptima generación, a un Core i5 de octava generación, Dota no le tendría que hacer mucho, mucho, no le tendría que hacer mucho daño tampoco. Capaz que te lo lleve al 50% o al 60%. ¿Bien? Yo le digo, estos son casos muy, muy puntuales. El resto de los juegos, el resto de los juegos, vas a ver que de hecho, por eso es que, por ejemplo, es que se usa para jugar el 45-60. ¿Bien? Que es un procesador de dos hilos y cuatro núcleos, perdón, de cuatro hilos y dos núcleos, ¿bien? Y se pone con la 1050, con la 1060, ¿bien? Porque los juegos, claro, es un procesador que anda un poco desgollado, anda siempre por encima del 90%, pero es un procesador muy económico, a día de hoy es un procesador muy económico, es un procesador por debajo de los 100 dólares, ¿bien? Y es un procesador que en potencia bruta no tiene mucha potencia, ¿bien? Está por debajo de un i3, está muy por debajo de un i3 de octava generación. Está casi al mismo nivel de un i3 de séptima, pero está muy por debajo de uno de octava, ¿bien? Y lo que es fuerza bruta, en fuerza bruta un i7, un i3 de séptima generación le gana, es mejor. Pero como para juegos, nosotros para juegos no precisamos fuerza bruta, no precisamos realmente fuerza bruta, entonces, para juegos sirve, ¿bien? Entonces, más o menos para ir redondeando. Mañana vamos a explicar un poco mejor qué tipo de juegos son los que, vamos a ver juegos GPU mandantes y juegos CPU demandantes, ¿bien? Pero en general sería eso. Cuella botella se puede dar, en juegos es muy difícil, en videojuegos es muy difícil que vayas a hacer un cuella botella con un i3, ¿bien? O con procesadores de gama media, ¿bien? Estamos hablando de que, en lo que es Intel, i5, i3, i5 sería gama media y gama alta sería i7, ¿bien? Difícil, a día de hoy es muy difícil que en un procesador de gama media, ¿bien? Tengas un cuello botella en juegos, en juegos, en juegos, nada más, ¿bien? Ahora, si estamos hablando de jugar y además de ser render, ¿bien? O sea, lo que es stream, ahí ya es otra cosa, es otro cantar. Pero ahí ya tenemos, ahí ya también, me gustaría explicarlo, eso también, ya acabamos, estar haciendo ahí, explicarles un poquito lo que es el quicksync, ¿bien? Vamos a hablar un poquito con el quicksync también, seguramente mañana, así que, y bueno, mañana ya digo, mañana más o menos a esta hora, a las 10 de la noche, vamos a hacer un directo explicando todo eso un poco más a fondo. Ahora sí, nos vemos en la próxima.